Aquí es igual, la segunda es fuera ¡Nula! ¡Nazo! ¡Joder! Si no se frenaba, sí ¡Muy nula! ¡A la monnaza! ¡A la monnaza! ¡A la monnaza! ¡A la monnaza! ¡Primera tercera, en primer lugar, Río Ferré! ¡Gracias! 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 Segunda clasificación de medallas de plata para San Fernando Lucus. Dulce Fernández, a Nosa Doctora que siempre está, a Noso Calón para ayudarnos, entrega las medallas a San Fernando Lucus. En primeras clasificadas de campeonas golevas 2009 entrega medallas Marcelino Prespo, presidente del club Ría Cerrol, o equipo de 4% de Ría Cerrol. Gracias por ver el video.